Muy buenas tardes a todos, Baruch Hashem, gracias a Kaoru Hu, muy buenas tardes a todos los que han podido participar y los que van a ver el video después de Hashem, no se olviden con el favor de Hashem hoy que vamos a tener Shibur, Hashem el cielo permite, el cielo del cielo, y esta tarde vamos a aprender 10 hábitos que los padres necesitan saber para ser más efectiva, para que sumamente sean más efectivos en la relación con sus hijos. Así que le damos gracias a nuestra Robinson's Love and Hungry Wolf y a Kaoru Hu y a todos ustedes. Espero que este Shibur sea de bendición para superar su desarrollo personal y espiritual y para todos los Hayalim, que Hashem protege a todos nuestros soldados y protege a Mishraer y a todos los Yehudíes, donde quiera que se encuentre y a todos ustedes también. Así que ser padre puede ser realmente frustrante y podemos pasar de sentir un amor loco por nuestros hijos a ocasionarles momentos de disfruto. Así que si logramos encontrar cómo mantener una buena relación y una balanza, ser padre con fuerza, criar a nuestros hijos no nos quitará toda la energía. Así que lo primero es que no menosprecian a sus cónyuges frente a su hijo. Si una persona, un padre constructivo, un padre que desea ayudar a su hijo, no debe menospreciar a su pareja frente a su hijo, algo que muchas personas hacen. Es muy fácil disminuir a otros cuando nos sentimos ansiosos o frustrados, pero descargar nuestro estrés sobre nuestro cónyuge solo logra dañarnos aún más. Así que no solo sufren nuestra relación, sino que nuestros hijos aprenden a no respetarlo y se crea un ambiente de pospato. Si tú no respetas, si tú no respetas a mamá o a papá, ¿por qué debo respetarlo yo? Eso es lo que se preguntan los jóvenes, los hijos. Y ellos buscan cualquier justificación para ver que su acción está correcta. Pero claramente, si su padre no se respeta mutuamente, ¿cómo podremos esperar que nuestros hijos nos respeten? Así que nunca utilicemos a nuestros hijos para vengarnos de nuestra pareja, como hay muchas personas que le hablan más a sus hijos, se divorciaron o pasó algo y hablan más de su madre o hablan más de su padre. Los familiares también que se meten en las relaciones y empiezan a hablar mal de una persona y la otra y el niño ve eso. Inclusive a un niño no le gusta que su padre hable mal de su madre o que su madre hable mal de su padre. En las relaciones y los problemas matrimoniales, hijos deben de ser matrimoniales. Así como es la relación marital, que es privada solamente con Hashem, usted también debe de cerrarse un cuarto y hablar con Carlos, no gritando. Porque cuando una persona empieza a gritar y la otra empieza a hablar, lo que puede hacer es subirse la voz. Y la otra persona se va a sentir como que, entonces claramente eso no trae ninguna solución. Así que nunca utilicemos a nuestros hijos para vengarnos o de tu pareja o para curar tu tristeza o soledad. Los hijos no son para que ellos sean como si fuera la almohadita que necesito para curar mi tristeza y mi dolor, como hacerlos partícipes de eso. Entonces, no, si tienes un problema, háblalo con tu esposo en privado. Sí, en privado. Y aunque si te has separado de tu esposo por cualquier razón, tampoco utilicemos a nuestros hijos para vengarnos, hablándole mal de su padre o de su padre o de su madre. Y tampoco, ¿verdad? Agarrarlo como para curar la tristeza o la soledad que tienes. Así que, número dos. Y esas dos últimas realmente a mí me pasó. Por eso les digo que no lo debemos hacer. Como que traemos a los hijos para curar tristeza, soledad. Eso realmente lo que va a hacer es crear en ellos algo contrario. No va a crear en ellos una carga que no necesitan llevar. Así que si usted tiene un problema o una carga con su pareja, es con su pareja. Si no tiene pareja porque se divorció o se separó, no hable los asuntos de pareja con nadie. Busca a una persona profesional. Hay muchos hoy día, la señora Becky Crisky, de Recetas para la Vida. Ella es una psicóloga y ella es terapista. Entonces usted puede visitar su panel y contactarla a ella. Si necesita comunicarse con ella, yo tengo el número. Usted me puede mandar un mensaje y yo le doy el número. Inclusive hay otra psicóloga también que se llama Sibia, no tengo el apellido, pero también le puedo proveer la información. O hable con un rabino, alguien que pueda aconsejarle. Muchas veces hablamos muchas cosas, muchas cosas, o elegimos personas que realmente no te pueden dar un consejo. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad y la sabiduría necesaria para poder orientar. Número dos, mantiene el tono y las palabras respetuosas. Siempre eso es importante. Los padres que reconocen que son el principal modelo en la vida de sus hijos, recuerdan hablar como hay que hablar. Y actuar como hay que actuar. Sí, ellos saben que están fijando el modelo de las futuras relaciones. La bondad, la empatía, la sensibilidad y el espíritu generoso no son cualidades que puedan aprenderse de disertaciones o largas conversaciones. Sino que todo depende de la forma en que nos relacionamos mutuamente en nuestras vidas cotidianas. Sabemos que estamos en momentos, en unos tiempos muy difíciles, donde los jóvenes sí están en peligro. Porque conocen personas que, entre comillas, son amigos y realmente no son amigos. Y también mienten mucho y te van a decir un montón de mentiras. Entonces, por eso uno tiene que buscar la mejor manera de poder ayudar. Porque ellos están muy en peligro. No son los tiempos de nosotros. Que los tiempos de nosotros no existían computadoras, no existían celulares. Y la juventud estudiaba. Inclusive los bultos eran tan pesados. Hoy día usted ve a jóvenes que estudian, ahora hay computadoras, hay otras cosas. Y entonces, pues claramente, eso no ayuda. No ayudaban. Eran libros. Libros, me acuerdo que eran libros casi de golpe. Libros fuertes. De ciencias, estudios sociales, españoles. Pero hoy día no son nuestros tiempos. Y por eso hay que tener tefiló, es el pregaria, es el desarrollar y aprender a tener comprensión con nuestros hijos. A veces nos hacen perder la calma, pero vamos a aprender eso ahora. Así que los padres que son expectivos, no necesitan gritarle a sus hijos o usar expresiones expectivas para que lo escuchen. Por eso vemos que muchos jóvenes hablan malo, pero muchos de los jóvenes no solamente aprenden a hablar malo en la calle, aprenden a hablar malo en la casa. Porque sus padres también necesitan aprender, no es solamente enseñarles a nuestros hijos, es también aprender con ellos. Porque si yo les voy a enseñar a mis hijos y voy a hacer otras cosas, entonces no es como que no compatible. Entonces la persona, el padre que es efectivo, pues ese padre no le grita a su hijo, no utiliza palabras o ese, y ellos mantienen la autoridad siendo firmes pero justos. Son padres con confianza. Y un tono y palabras respetuosas transmiten que el hogar es un lugar seguro, ¿sí? Porque los hijos necesitan un lugar seguro. Muchos de ellos quedan hasta la calle, muchos de ellos se han metido en gangas, ¿sí? En otras cosas, ¿sí? Como pasa en la vida. Pero echándole un fuego al fuego, no vamos a resolver absolutamente nada, ¿sí? Hay que calmar ese fuego, buscar, ¿sí? Ese shalom va y que tanto necesitamos en nuestro hogar hacer este filo, ¿sí? Muy bien. Número tres, mantiene la calma a pesar de la tensión. La vida no es perfecta, ¿sí? En verdad nunca anticipamos los desafíos. Hay personas que miran a otras familias y dicen, mira, esa familia está bonita. Quisiera que mis padres fueran así, cariñosos, que fuera así. Pero realmente esa persona solamente está mirando, ese joven o ese hijo está mirando solamente, esa persona está mirando solamente el exterior. Realmente no sabe lo que está pasando adentro. Por ejemplo, esa familia sea una familia reservada, una persona, una familia con calma, pero no significa que sea perfecta. O que usted vea que una persona vea que un familiar es un más cariñoso, eso no significa que la familia sea perfecta. No hay familias perfectas en el mundo. Así que en verdad nunca anticipamos los desafíos y puede haber imprevistas versiones emocionales, fictes mentales y económicas. Los niños pueden estar de mal humor, irritables, ansiosos y difíciles. Los adolescentes en especial no siempre ven claramente las consecuencias de sus actos y los padres efectivos no pierden los estrigos. No educan desde el enojo, ¿sí? Cuando uno se enoja no debe expresar con palabras, debe quedarse callado, ¿sí? A veces el enojo te quiere que grites, que hables, pero ahí lo que estás echándole más a fuego, la leña al fuego, ¿sí? Cuando el hijo se descarría, lo mejor es hacer que Dios, ¿sí? Que Hashem cuide a mí. Y si esa es su decisión, dice, ¿sí? Se sabe que por donde el hombre quiere ir, por ahí es Hachim lo diría, ¿sí? Si quiere ir por un camino de paz, ahí va por un camino de paz. Si quiere un camino teletuoso, un camino realmente de guerra y sufrimiento, pues por ahí es Hachim lo diría, ¿sí? Entonces el hijo a veces toma decisiones que no estamos de acuerdo, pero lo mejor es que hagamos este filo, plegaria. Si nos duele, si el dolor es fuerte, pero échale más líneas y hablarle palabras y tratarlos de una forma, ¿sí? Lo que vamos a hacer es todo lo contrario. Entonces mejor mantengo callado, hago te filo y le pido a cada brujú que me ayude a comprender y a tener la calma que necesito, ¿sí? En los momentos que mi hijo o mi hija, ¿sí? Me hace pasar. Así que si estás malmurado y no me respondes, ¿por qué debo hablar contigo? Eso crea una muralla entre el padre y el hijo, ¿sí? Para ser buenos padres es necesario tener calma. También esto va a pasar. Y en vez de perder el control, cuando un niño habla o actúa de forma incorrecta, di, vamos a intentarlo de nuevo. Actúa, no reacciones. Los padres fuertes son como anclas. Ellos brindan la tranquilidad para contrarrestar la turbulencia y educan con sabiduría. Cuando vemos que un capitán ve que hay una tormenta de un barco o un avión, ellos no pasan por el medio del barco. Ellos buscan desviarse de ellos, ¿sí? Entonces tenemos que desviarnos de la tormenta, de esa turbulencia y educar con sabiduría. Y eso es uno de los muchos que tenemos que pedir Hashem. Permíteme, bríndame homá, sabiduría, biná, entendimiento, dad, conocimiento, ¿sí? Pero ayúdame con la sabiduría para poder ser un buen padre, ¿sí? También debemos saber que no existen padres perfectos y no existen hijos perfectos, ¿sí? La vida no tiene perfección. Ningún ser humano es perfecto. Todos nos equivocamos, ¿sí? Todos nos equivocamos. Y tenemos que también, ¿sí? A veces los hijos dicen palabras que nos quieren y que realmente nos ofenden, ¿sí? Pero recordemos que tenemos que ser todo lo contrario a lo que ellos hacen, ¿sí? Por más que doloroso, por más fuerte que sea la situación. Porque es la mejor solución, ¿sí? Número cuatro. Inclusive lo que estamos haciendo es echando a nuestros hijos a un mal camino, ¿sí? Número cuatro. Brindan tiempo. El tiempo es uno de nuestros recursos más valiosos y el tiempo que pasamos con nuestros hijos puede desperdiciarse o también puede aprovecharse con un propósito. Podemos estar interesados, aburridos. Podemos escuchar o estar distraídos. Podemos comprometernos con el otro o estar ensimismados. Podemos ser pacientes o despectivos. La elección realmente es nuestra. Así que los padres que mantienen buenas relaciones con sus hijos pasaron años nutriendo, comunicando y aprendiendo sobre las esperanzas, sueños y desilusiones en sus hijos. Ellos limitaron el tiempo que se pasa frente a las pantallas, disfrutan junto a las comidas, leen cuentos antes de dormir. Y a veces dicen que no han llamadas telefónicas a email que pueden alejarlos de su familia. Así que en el mundo no hay ninguna juguete ni tecnología que pueda reemplazar el hecho de mirar los ojos de un niño y ver su alma. Número cinco. Establecen reglas claras. Cuando los niños están confundidos respecto al escandal de comportamiento, vemos que el comportamiento se vuelve algo normal. Así que un día está bien quedarse levantado hasta la medianoche y al otro día me gritan exactamente por la misma razón. ¿Qué se supone que debo hacer? La hora es que hay que volver a casa cuando se supone que se deben terminar las tareas escolares. Cómo tratarse mutuamente la responsabilidad dentro y fuera del hogar. Todo esto forma parte de la responsabilidad de los padres. Así que si quiero ser efectivo, mis reglas deben ser conscientes, claras y justas. Ejemplo, si yo le digo a mi hijo que está en mi casa a las ocho, yo como padre tengo que estar antes de las ocho o antes de las ocho. No puedo llegar y decirle a mi hijo que está a las ocho porque es mi hijo o es menor y yo llegar a la hora que quiera. Y tampoco justificar las causas. Ah, que me caldé más o tú eres celeste. Si usted, porque eso es lo mismo que va a aprender su hijo. Ah, papá, pero entonces cuando salga y llega a las nueve o media hora después, te va a decir lo mismo. Es que tuve que hacer esto y tuve que hacer eso. El ejemplo comienza por la casa. Así que a la hora en que hay que volver a casa, cuando se supone que deben terminar las tareas, y vemos que todo esto forma parte de la responsabilidad de los padres. Y si quiero ser efectivo, mis reglas deben ser conscientes y claras. No puedo permitir cierto comportamiento y después enojarme o actuar con decepción. Así que si el padre le permite a su hijo llegar a las nueve, cuando se supone a las ocho y no le dice nada, y al otro día llega a las nueve, a las nueve otra vez a las diez y le dice algo, entonces ahí está la mala actitud, la acción. Porque le permitió un día y después no. No, no te voy a permitir ni un día, aquí estas son las reglas y esta es responsabilidad. Esta es la hora que vas a llegar, esta es mi casa, ellos saben que esa es su casa. Muy bien, no tienes que decirle a la persona, esa es mi casa. Muy bien, porque también es su casa. Si usted no vea un padre efectivo, no le dice, no le chantajea a su hijo, esta es mi casa. No, le demuestra, esta es mi casa, con autoridad, con autoridad. Autoridad significa, sí, con amor, no con arrogancia ni con fuerza, sino con amor. Hijo, estas son mis reglas. Si llegas aquí hasta ahora, sí, ¿sí bien? Así que uno también, los hijos deben de ganarse a los padres, porque no solamente los padres, sino también los hijos deben de aprender, ¿sí? A ganarse a los padres, ¿sí? A pesar de que sean sus padres. Significa no hacer, molestar ni hacer sentir mal a nuestros padres, ¿sí? Así que necesito brindar expectativas reales y no esperar que un problema salga de control para traer, tratar de resolver. También hay que resolver las cosas desde el momento, no esperar que se salgan de control. Número seis, se enfocan en el comportamiento y no en criticarlo. El punto de la disciplina es mejorar, corregir, enseñar lo que está bien y lo que está mal. Así que las críticas solo logran que el niño se sienta mal sobre sí mismo, burlarse o llamar al niño como un apodo sarcástico, nunca le enseñará cómo puede mejorar. De nada sirve decir cosas como eres imposible o cuál es el problema contigo. Como también pasa en los judíos, hay personas que dicen, tú eres el diablo, tú eres el diablo y cosas así, ¿sí? Entonces el niño dice, pero si yo soy el diablo, ahora vas a ver lo que yo soy también, ¿sí? No tienes que decirle, tú eres una persona buena, tú eres una persona con buenas cualidades, Dios te ama, ¿sí? A Carlos Perú te ama, ¿sí? Porque ese también es el problema de las naciones, que están en idolatría. Y cuando una persona está en idolatría, no va a traer nada bueno a su casa. Todo lo contrario, ¿sí? Porque está en idolatría. Entonces no tiene ayuda ni tan siquiera de Dios. Por eso vemos que hay muchos judíos, de los muchos no judíos, no gentiles, que tienen mucho problema con sus hijos. Pero buscan la ayuda de quién? De nadie. Porque ellos creen en idolatría. ¿Sí? Entonces por eso están de descontrol, porque no tienen ayuda a Carlos Perú. Pero cuando la persona tiene ayuda a Carlos Perú, y esa persona se te filó y llora por sus hijos, Hachén escucha esas lágrimas, las ve, porque la puerta de las lágrimas está abierta. Y Hachén, porque ese padre se está preocupando, Hachén lo ayuda, ¿sí? Pero no es lo mismo cuando una persona está creyendo en idolatría, como Yeshú, ¿sí? No va a tener esa ayuda. Y si la tuviera, ¿sí? Es de acá dos, pero no es de Yeshú ni nada por él. Por eso también vemos que muchos judíos que están en idolatría, creyendo en virgen y cosas, ¿sí? Lo que hacen es que hacen daño. Como las personas que hacen bautismo, que están con el monoteísmo, y después, si sus familias quieren bautizarlo, usted está entregando su hijo a Molot, ¿sí? Al mal, ¿sí? Lo está sacrificando, debe de ayudar. Por eso es que muchos, ni más muchos jóvenes que están con unos corazones endurecidos, con coraje, con rabia. ¿Por qué? Porque no hay un Dios dentro de ellos, ¿sí? No hay un escán pequeño dentro de ellos, no hay espiritualidad dentro de ellos. Lo único que hay es piedra. Lo mismo que adoran los hijos. Así que los padres efectivos, ¿sí? Se enfocan en el comportamiento que les gustaría mejorar. Ellos entienden que criticar no es disciplinar. Así que en vez de hacer que el niño se sienta que por definición es el malo, entonces estos padres señalan el mal comportamiento que deben corregirse. Cometiste un error no significa que tú eres un error, ¿sí? Tu habitación es un desorden y necesita que la ordenen. Que la ordenen no significa que tú seas un desorden, sino que para que aprendas a tener mejor responsabilidad. Y yo sé que posiblemente está desordenada, pero yo creo en ti que puedes organizar, ¿sí? Inclusive no se le debe hacer todo el trabajo a los hijos, ¿sí? Si usted debe de tener hijos, debe de darles responsabilidades también a la casa. Si tiene niñas, esta es tu responsabilidad. Si tiene niñas, esta es tu responsabilidad, ¿sí? Para que ellos también participen de esas responsabilidades y tomen, ¿verdad? Aprendan a tener responsabilidad en la vida. No hacerle todo a los hijos, ¿sí? También otro punto importante, los hijos no son niñeras. Hay padres que para ir a trabajar le dejan los hijos, el hijo menor a su hijo menor, ¿sí? Los hijos no son niñeras de sus hermanos, ni son los padres de sus hermanos. Si usted necesita trabajar, entonces usted necesita pagarle a una persona, ¿sí? Para que cuide a su hijo o buscara a otra persona que dé confianza, ¿sí? Y que usted conozca bien, porque usted no puede entregar a su hijo a cualquier persona, que usted conozca bien, ¿sí? Y que cuide a su hijo, ¿sí bien? O hacer arreglos en su trabajo, ¿sí bien? So, hay muchas opciones, pero los hijos no son niñeras de sus hermanos, ¿sí? Así que, número siete, establecen consecuencias apropiadas. Cuando damos consecuencias que no tienen nada que ver con el mal comportamiento, podemos, perdemos una maravillosa oportunidad de aprendizaje. Así que la vida se trata de responsabilidad. Cuando recibes una bendición y la tomas por obvia, la perderás. Así que cuando abusas de tus privilegios o actúas de forma inapropiada, habrá repercusiones. Para enseñar esto debemos conectar la responsabilidad con las consecuencias, ¿sí? Los padres capaces saben que cuando un niño utiliza más su tiempo en la computadora, las consecuencias tienen que estar relacionadas a esos actos. Cuando tienen malas notas, o al pasar demasiado tiempo en línea, o enviando mensajes de texto, deben revisar el privilegio de usar un teléfono o laptop. Así que las consecuencias no son demasiado duras. Se hablan de atemano y no se limitan a meras palabras. Los niños respetan a los padres que son claros y cumplen lo que dicen. Aquí estamos hablando de niños, ¿sí? De jóvenes menos de 18 años, ¿sí? Ya cuando la persona tiene 18 años, ya es una persona adulta. Inclusive ya cuando hace, en el judaísmo, cuando hace primilá, perdón, te va a misba, ¿sí? Ya tiene, cuando tiene 13 años, ya es una persona adulta, ¿sí? A pesar de que todavía sigues en línea, ¿sí? Pero estamos hablando de menor de 18 años para este tema, ¿sí? Ya persona de 18 años, ya, aunque siga siendo tu hijo, ¿sí? También es bueno que lo aprendan, pero ya ellos tienen un punto de vista diferente, ¿sí? Entonces, hay que aprender una cosa. Cuando ya un niño, así lo hacía mi abuelo, la pasa con él y mi abuela. Cuando mis tías tenían 18 años, ella le conseguía marido, ¿sí? Y por ahí está la puerta. Ya tienes 18 años, ya te casaste, es tu responsabilidad, ¿sí? Ya yo te crié y lo que puedo ayudarte, aquí estoy, ¿sí? Pero hay padres que tienen a sus hijos con 18, 19, 20 años, viven con una mujer, inclusive hay personas que permiten que sus hijos o sus hijas vivan con hombres sin casarse. Entonces, hijos, lo que estás trayendo, estás tratando de hacer algo bueno, muy bien, pero no todo lo que se es bueno trae bendición, ¿sí? Porque usted está haciendo algo bueno, lo que va a traer es discordia y, perdón, maldición a su casa, porque hay pecado en su casa, ¿sí? Entonces, usted, y aunque estén casados también, ya tienen 18 años, tienen que enseñarle a sus hijos a tener responsabilidad, no depender, ¿sí?, de sus padres, como en inglés se dice mamás boys, que son niños que están, personas adultas que están detrás de los papás, y, ah, mamá, aquí, no, ¿sí? La toira dice, el hijo dejará a sus padres, su madre y se unirá con su mujer. ¿Sí? Eso es lo que significa, hará una familia, pero no una familia dentro de la, dentro de mi casa, sino fuera de tu casa. Que no tengo trabajo y todo, eso es lo que hay que aprender en nuestros hijos. Mi abuelita me enseñó a los 16 años, conseguir trabajo y trabajar, ¿sí? A los 16 años usted tiene que conseguir, ¿verdad?, para que enseñe a sus hijos a tener responsabilidad, porque si no, ¿cuánto? Número 8, mantiene su sentido del humor. Esta, ¿verdad?, está bien sonreír y reírse en voz alta, y a veces un buen chiste disluye la tensión. Nuestros hijos no deben temer, ¿sí? El temor reverenciar a los padres que ordenan la toira no es lo mismo que tenerles miedo, ¿sí? Así que los niños deben saber que el hogar es su refugio, un lugar de calidad y afecto, un faro de luz en medio de un mundo duro y difícil, y los padres de festivos saben cuándo ser serios y cuándo relajarse y no confundir estos momentos. Sé que tienen preguntas y dicen, pero cuando un padre no es así, digo, pues realmente no podemos decir, entiende, decirte algo, porque tu padre realmente no tiene el conocimiento, no tiene la intuición, ¿sí? O una persona, personas que fueron fuertes en el pasado, o las trataron mal, y eso pasa, ¿sí? Por eso estamos hablando que no hay familias perfectas, no hay un hogar perfecto, ¿sí? So, pero no te enfoques en lo que tus padres hacen. Ah, que mi madre no me ama, o mi padre no me ama. No, enfócate en ti. Enfócate en ti. O esperas que la gente te ame para amarte. So, no esperas que las personas te amen para amarte, porque eso es bueno. Y cuando a veces uno, pues, ya se hará usa y te manda mensaje y te hace sentir, ¿sí? Que no vales, ¿sí? Que nadie te ama, que nadie te quiere. Eso me ha pasado a mí, ¿sí? Y por eso se lo digo a ustedes. Entonces, debemos de amarnos, no esperar que otras personas nos ame. ¿Sí? Creer que es fuerte y sé que es doloroso, y a veces nos sentimos que las personas son ingratas, pero no te enfoques en eso. No nos enfoquemos en eso. Entonces, enfoquémonos en seguir hacia adelante y sacar el mejor brillo de nosotros, ¿sí? Así que, número nueve, se mantienen positivos. Un padre siempre debe mantenerse positivos. Las palabras negativas ensombrecen el hogar. Ver las situaciones como un desastre. No les permite a los niños tratar de hacer las cosas mejor. Provocar que los niños se sientan desahuciados en vez de tener esperanza, les quita el deseo de hacer más, de llegar a ser mejores, y en vez de que el fracaso sea el final, debe verlo como una oportunidad para empezar. ¿Sí? Que porque mi familia, mis padres no fueron así, yo voy a ser así con ti. Si mis padres fueron personas frías, yo voy a darte amor y todo. Tienes que tener control. Porque una cosa es el sentimiento, otra cosa es la razón. No debemos llevarlo por los sentimientos. No porque no voy a criar a mi hijo con todo el amor porque a mí no me dieron. No. Porque entonces ahí, si hay que criar a los hijos con amor, pero ahí le puedes dar demasiado. ¿Sí? Entonces el niño, cuando llega el momento que tengas que reprenderlo, te va a decir, ¿pero qué pasó aquí? O te estés molesto, o que le des tanto amor que el niño termine no apreciando ese amor. ¿Sí? Porque no todo es amor. También hay que amar o reprender con amor. También hay que educar con amor. Pero el niño puede, tiene faltarte, llegar a faltarte el respeto. Porque no hay que, no todo es amor. Hay también, carajo. ¿Sí? Y no voy a tratar, como hay personas que dicen, ah, mi familia a mí no me, que él era pobre, y ahora yo puedo comprarle a mis hijos todo. No. No se les compra a los hijos todo. Porque lo estás, ¿qué? Mal acostumbrando. ¿Sí? El día que no puedas, se va a molestar. O, ¿sí? Va a ir a salir a hacer otras cosas. ¿Sí? Entonces, a los hijos no, ¿sí? No se les regalan cosas a cada momento. El respeto, el amor, la comprensión, son mayores, ¿sí? Que todos los juguetes serían. ¿Sí? Así que la paternidad positiva llega cuando consideramos que el trabajo y el esfuerzo son valores que deben reconocerse. Los padres que permiten que hagan errores y luego enseñar cómo corregirlos en vez de arreglar las cosas a ellos mismos, alientan a sus hijos a florecer. ¿Sí? Eso es importante. Y número 10. Tiene un objetivo posible de alcanzar. Ser padre sabio implica tener un objetivo. Debes preguntarte a ti mismo qué trato de lograr y cómo llego allí. Si dos niños no pueden sentarse juntos en la mesa, ¿qué hago? Eviar a cada uno a su habitación para encontrar la forma en que los dos hermanos puedan sentarse en la mesa sin pelear. Se convierte en un objetivo posible de conseguir. Así que fijar el objetivo es una forma maravillosa de lograr unir a la familia. Así que ser padre no es todo o nada. Adoptar algunos de estos comportamientos nos puede ayudar a guiar, inspirar y también educar. Que tengan suerte con sus hijos, que ayer los bendiga, que les brindes con más sabiduría para que puedan dirigir a sus hijos. Ámenlos, cuídenlos, ¿sí? Pero también hay que aprender a reprender y utilizar las palabras correctas y no dejar que las cosas pasen a un segundo grado. Sino desde el momento de tener. Con amor y con respeto. Que tengan hermoso ya que a ver, no me los cuide. Brahas, la habis en ja. Barucha a todos. No hay. Le olamba. Amén. Amén. Nuevamente le damos gracias a nuestra habis en. Es lo que pongamos por este hermoso mensaje y a todos ustedes por su participación. Nos vemos más tarde y también esta noche. Hasta entonces. Hasta entonces.